Dime qué es lo que cambia, cuando te haces mayor, o sea, cuando tú aceptas, porque estamos todos intentando, tú vas cumpliendo edad, nos acojonan mucho las décadas, cuando cumples 50, cuando cumples 60, la década, pero tú quieres estar como joven, y sin embargo, cuando aceptas, dices, soy mayor, como que dejas de tener esa presión. Es maravilloso. Fíjate, yo he empezado a estar mucho más segura de mí a partir de los 50 años, porque yo hasta los 50 años, pues si venía a televisión tenía miedo que se me viera algo, quería parecer joven, pero cuando ya cumples una edad y dices, ya tengo la edad, tengo 50, 55, 60, 65, 70, 77, pues ya empiezas a darte cuenta que no tiene nada que ver el físico con lo que tú eres. Claro. Entonces empiezas a tener una tranquilidad, te empieza a dar menos vergüenza casi todo, no te tomas en serio casi nada, digo casi porque hay cosas que... Y sobre todo empiezas a vivir plenamente, a no ser que tengas enfermedades o que estés muy mal de dinero, eso ya es otra cosa, pero si puedes vivir con el dinero que tienes, si no estás mal, algo tienes siempre cuando cumples 70. Sí. Eso me dijo un amigo, si no te duele nada es que estás muerto, o sea que... Pero eso, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 56. Pues tú estás en un momento muy bueno. Estoy en un momento... ¿de verdad? Sí. Sí, sí, me empieza a... estoy... no, no, no llego al nivel, al top. Hombre, es que para tener 77 te falta... Vale, pero sí que es verdad que me empieza a dar casi todo igual, menos las personas. Sí. O sea, me importan las personas. Sí. Y me importa que mi gente y que la gente general esté bien. Lo demás, me toca... Eso es. Y se te nota. Yo creo que hay algo en las caras de la gente que se nota cuando uno está a gusto y tranquilo, con su edad, con su estatus, con su forma de vida, ¿no? Sí, se nota, se debe notar. Oye, hay una cosa que mucha gente no sabe, es que tú... Claro, esto me hace mucha ilusión decirlo, tú salías en Barrio Sésamo.